Amigos de QuienyQué.com, yo soy Juliet Pardao, la pajarita en esta versión de Hasta que la Plata no se pare y quiero pedirles que nos acompañen en este viaje espectacular porque lo hemos hecho con todo el cariño para ustedes. No, pues imagínate, tremendo. Yo tengo la fortuna y hablo a nivel creativo de no haber visto la primera versión porque no vivía acá en Colombia, pero por supuesto sé por mis compañeros lo que significó la pajarita en la primera versión de Hasta que la Plata no se pare y desde ahí y desde por supuesto las lecturas, los ensayos, lo tomé muy a pecho. La verdad he tratado de ser muy fiel a lo que escribió Fernando, creo que tenía el personaje muy claro en su cabeza, no hay que, ni más ni menos, ahí, en la medida justa y eso hemos tratado de hacer. Además, yo vengo de hacer una villana en La Nieta Elegida y también partimos un poco de ahí, de que no se pareciera a aquello porque la pajarita es una villana diferente, es una villana que la gente quiere y que en algún momento genera como este dilema de si realmente podría ser la pareja ideal para Rafael. Entonces había que respetar un poco también esa esencia bonita, esa esencia dulce porque la pajarita no es una mala persona, es una chica noble, trabajadora, solidaria, ama a su familia y ama a su novio y es la falta de inteligencia emocional la que hace que ella se comporte de esa manera. ¿Sabes qué? Quise, pero no la encontré. Como que no tengo claro si está en alguna plataforma, YouTube no tiene muchas cosas, entonces dije, bueno, esto es una señal del destino, de pronto no debo verla, si fue tan icónico, pues inevitablemente voy a traerme cosas o va a haber cosas que me van a gustar y yo voy a querer adaptar, entonces mejor dejar así y hacer el trabajo desde cero. Asustadísima, por supuesto, porque pues qué tal que esté obviando algún detalle que la gente quiso. Igual de tantos temas que conversamos en el camino, en el proceso creativo, me decían los directores, recuerda que hay una generación que no la vio, que es contemporánea contigo, que a lo mejor tampoco vivía acá en el país, ahora existen las plataformas, seguramente vamos a llegar a otros mercados en los que no se vio la primera versión, entonces olvídate de eso, despreocúpate, porque por supuesto en el proceso uno pasa por diferentes estados, primero dices, no, fresca, yo lo mando con mi propia intuición y luego, ay Dios mío, ¿será que sí? ¿será que sí lo estoy haciendo por donde es? y bueno, tiene uno como inquietudes, dudas, tuve unos directores maravillosos, Israel y Olga estuvieron allí al pie del cañón y siempre me dijeron, es tu versión, recuerda siempre que es tu versión, es tu interpretación del texto de Fernando, entonces déjate llevar y déjalo fluir y bueno, ahí está, ustedes me dirán. Pues mira, hay un punto de partida elemental y es que Vivian tenía como un desequilibrio mental, ya era otro tema, un poco más denso, más oscuro y la pajarita nada tiene que ver con eso, sí coinciden en cosas como la obsesión por la pareja, lo fundamental que es el matrimonio para ambas, pero abordadas totalmente diferente porque pertenecen a estratos diferentes, el universo es totalmente distinto, lo que te digo, la densidad de sus personalidades es infinitamente opuesta, entonces ya de ahí había un punto esencial que nos emproblemó, la voz, la voz de consentida porque igual Vivian pues también tenía como esa inclinación y ahí hicimos un trabajo fuerte de que dentro de esa gama de agudos, pues no se parecieran. Todo absolutamente, yo nunca había hecho comedia en su esencia más pura y esto es un regalo de la vida además, con este libreto tan maravilloso, con estos compañeros que tienen una trayectoria en comedia importante además, la mayoría de ellos y los que no pues estábamos deseando hacerla así como en este formato y acá estamos todos haciendo equipo, comprometidos, ha sido una experiencia muy bonita porque ha sido realmente un coro, es como la primera vez que siento que creo en colectivo de verdad porque sí, en las telenovelas pues trabajamos en equipo y si tú brillas yo brillo y toda esta cosa, pero a veces es complicado porque las historias no van como en el mismo tono y cada quien toma su camino, digamos, en esto hemos logrado de verdad hacer una pieza compacta y ha sido muy bonito porque se siente, se sienten el resultado, ustedes lo van a ver. Maravilloso, son unos compañeros increíbles, también están muy pendientes del trabajo del otro, entonces son generosos, te proponen cositas, a mí lamentablemente con Carmen no me toca grabar tanto porque nuestras historias no se cruzan, eso es interesante también de esta historia, la protagonista y la antagonista no se cruzan tanto, entonces digamos que todo ocurre más en el universo imaginario, sobre todo de La Pajarita y es muy bacano trabajar desde ahí también porque igual sí, uno pregunta en qué está el otro para uno saber en qué tono lo maneja, cómo hizo esta escena, porque esta escena es en respuesta a esta que yo voy a hacer y ahí vamos manejando los tonos, pero ha sido una experiencia maravillosa porque las veces que hemos grabado juntas nos ha ido increíble, van a ver esas dos mujeres ahí, esas dos fieras enfrentándose y pues con Sebas, ¿qué te puedo decir? Tengo una historia ya previa, hicimos un proyecto hermoso, ahora estamos abordando nuestros personajes desde otro punto de vista porque es un reto también repetir pareja y repetirla, no han pasado 10 años de pa' quererte, entonces también es un proyecto que está fresco en la memoria de la gente, eso por un lado trae que hay una cantidad de seguidores que recuerdan ese proyecto y que nos apoyan y que nos siguen, digamos y también otros que están esperando, bueno, a ver con qué van a salir ahora porque si van a hacer lo mismo, qué gracia. Y ese ha sido un trabajo muy bonito que hemos hecho también de construcción de personajes, igual son totalmente diferentes, pero puede pasar que uno caiga en el lugar común o en la zona de confort y eso no ha pasado, gracias a Dios, somos muy juiciosos los dos y nos hemos enfocado muchísimo en traerles dos seres completamente nuevos a la pantalla. Sí es cierto que en Colombia son más marcados los, pues la diferencia de acentos, digamos que en Venezuela uno puede reconocer por ahí tres o cuatro, el de Maracaibo, el del oriente del país, pero acá es como que el paisa de Manizales no habla igual que el paisa de Medellín, entonces ya ahí hay otra gama que hay que explorar. Para mí ha sido delicioso, súper entretenido, yo amo trabajar con melodías y sonidos, siento que mi oído es bien receptivo a esas cosas y siento que tengo alguna facilidad para eso y me lo he disfrutado, me he disfrutado recorrer Bogotá, por ejemplo, ya me la recorrí con Vivian de un extremo y ahora con la pajarita al otro extremo, ha sido muy entretenido y he tenido unos compañeros muy cautos y que me corrigen de pronto si estoy diciendo una palabra que aquí no se usa tanto o algún chiste que aquí no reconocen, que a veces uno improvisando quiere meter cositas y bueno, Sebastián, José Daniel, Estefanía Duque, que son los actores y actrices con los que más trabajo, Fernando Arevalo, mis hermanos, siempre están muy atentos y me dicen, no entendí eso que dijiste, lo cambio, lo adapto y ahí van a verlo en la pajarita, está muy delicioso este personaje. Bueno, hay algunas cositas por ahí, pero nada en concreto, entonces ¿para qué les voy a contar? Mientras tanto, terminando con todos los motores hasta que la plata no se pare, ya sale al aire y seguimos grabando, eso es importante porque eso le da a uno también como un empujón, un impulso de saber qué cosas a la gente le han gustado y pues nada, queriendo que nos acompañen en este viaje, nos lo hemos disfrutado un montón y sabemos que toda esa energía va a traspasar la pantalla y que ustedes van a estar felices de reconocer esta historia o acercarse a ella por primera vez.